El Corredor de la Muerte es notorio por albergar a algunas de las personas más aterradoras del planeta, habiendo cometido algunos de los peores crímenes posibles. Estas personas están sujetas a esperas en prisión que se alargan a décadas antes de ser condenadas a muerte. Sus palabras finales van desde arrepentimiento hasta lo siniestro y extraño. Dicho esto, veamos algunas de las últimas palabras más raras alguna vez dichas en el Corredor de la Muerte. Hay un momento y un lugar para una buena broma de papá. El Corredor de la Muerte en cualquier momento no suele ser uno de ellos, pero eso no detuvo a James French, quien fue ejecutado en agosto de 1966 en Oklahoma. Luego de ser declarado culpable de asesinato, sus últimas palabras a los reporteros y prensa que acudieron en los días previos a su ejecución fueron Si estuvieran cubriendo mi ejecución, ¿saben lo que dirían en el titular del periódico? ¿Qué? Papas fritas, nos vemos. Como era de esperar, ninguno de los medios de prensa publicó esto como titular. Robert Charles Towery Robert Charles Towery mató al filántropo Robert Jones en 1991 durante un robo que salió mal. Pasó dos décadas en el Corredor de la Muerte tras ser declarado culpable de asesinato. Eso es mucho tiempo para contemplar tus acciones y pensar realmente cuáles quieres que sean tus últimas palabras. Ese día con la familia de Jones mirando, se disculpó, se arrepintió y luego entre lágrimas concluyó con la frase, amo a mi familia, patata patata patata. En ese momento no tenía ningún sentido. Aparentemente fue una broma que tuvo con su sobrino de que una Harley Davidson sonaba como si la palabra papa se repitiera una y otra vez. Sí, tampoco lo entiendo, puedes dejar de decirlo ahora. Thomas J. Russell Si tienes una última comida, no escatimas en los detalles. El día de la ejecución de Thomas J. Russell en 1995 pidió dos docenas de mejillones al vapor, dos docenas de almejas al vapor, una hamburguesa doble con queso de Burger King, media docena de costillas asadas, dos batidos de fresa, la mitad de un pastel de calabaza con batido, crema, fresas en cubitos y una lata de espaguetios con albóndigas. Suficiente para satisfacer incluso al más grande de los hombres, excepto que no fue así. El día de su ejecución emitió un comunicado de prensa que decía, no obtuve mis espaguetios, obtuve espagueti, quiero que la prensa sepa esto. El optimista que hay en mí espera que esto sea una especie de disuasión de cualquiera que esté pensando cometer un crimen capital. No es un intento de mala reseña de Yelp. George Appel ¿Recuerdas que dije que los chistes de papá tenían un tiempo y un lugar? ¿Por qué ese tiempo y lugar siguen volviendo el corredor de la muerte? ¿Por qué? Seguramente querrías decir algo conmovedor, querrías arrepentirte o decirle algo a la gente que amas. ¿No? Ok, serán bromas de papá. George Appel fue ejecutado en agosto de 1928 por el asesinato de un policía. Sus últimas palabras antes de ser condenado a muerte por silla eléctrica fueron reportadas como, Caballeros, estás a punto de ver una manzana al horno. Es increíble, porque no es verdad. Sus últimas palabras fueron informadas erróneamente por la prensa, cuando realmente gastó su último aliento profesando su inocencia. Parecía que era una oportunidad demasiado buena para que los periodistas la dejaran pasar. Aquí hay una lección, no cometas crímenes si no quieres terminar como una broma cósmica. Island Wornos Una de las citas más extrañas y famosas aquí proviene de una historia que se adaptó a una gran película. Island Wornos fue acusada de asesinato de siete hombres, que se impuso con una fuerte pena de muerte en seis. En 2002 solo pudo cumplir una de esas sentencias, pero antes de hacerlo dijo, Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como la película, con la gran nave nodriza y todo. Vuelvo enseguida. Hay mucho que desempacar aquí. Para empezar, el día de la independencia es el 4 de julio, no el 6 de julio. Si está hablando de la película, se estrenó el 9 de agosto. La roca no estaba en esa película, y Jesús definitivamente no estaba. Pero Jeff Goldblanc sí, suficientemente cerca. Grover Cleveland Writing Si supieras que vas a morir, prepararías un discurso completo o simplemente no dirías nada. Seguramente ahora sería el mejor momento para dejar las cosas claras o simplemente sacar tus pensamientos finales de tu pecho. A menos que seas Grover Cleveland Writing. Después de iniciar un motín en el que varias personas resultaron heridas y asesinadas, fue declarado culpable de asesinato y condenado a la horca hasta la muerte. Sus últimas palabras en junio de 1921 se registraron como, Tengo algo que decir, pero no en este momento. Ahora eso niños, es lo que llamamos una aflexión masiva. Mary Blandy Mantener las apariencias en la Inglaterra del siglo XVIII fue un trabajo duro, especialmente para Mary Blandy, quien deseaba desesperadamente casarse con un hombre ya casado. Escandaloso. Para superar esto, supuestamente vertió una poción de amor en la comida de sus desaprobadores padres para tratar de obtener su consentimiento. Lamentablemente no era una poción de amor, en realidad era arsénico. Su padre murió y ella fue declarada culpable de parricidio. Mientras ascendía por las escaleras de la soga, pronunció la frase eterna, Por el bien a la decencia, caballeros, no me cuelguen. Decidida a mantener las apariencias hasta el final. Vincent Gutiérrez Hay muchas formas de decirle a su familia que los amas. A veces están las cosas pequeñas como preparar el desayuno por la mañana o limpiar la casa. Pero si eres Vincent Gutiérrez, el afecto parece estar en el corredor de la muerte y dedicar tus últimas palabras a tu hermano diciendo, Mi hermano, ¿dónde está mi doble cuando lo necesitas? Vincent, condenado por robo de coche y asesinato, fue ejecutado en 2007, pero no sin antes implicar que desearía que su hermano estuviera recibiendo la inyección letal. Un simple te amo hermano hubiera sido suficiente. George Engel Los Estados Unidos de 1880 no eran precisamente aficionados a los sindicatos. El socialismo era en gran medida el enemigo y los disturbios en América del Norte se convirtieron en un problema creciente. Pero eso no detuvo al activista sindical George Engel, quien ayudó a fundar el Partido Socialista del Trabajo de América del Norte y que luego fue condenado por su participación en un motín que provocó la muerte de varios agentes de policía. Los asesinatos se llevaron a su puerta y fue condenado a muerte en la horca. Tan injusta como parecía la sentencia, sus últimas palabras fueron, Viva la anarquía, este es el momento más feliz de mi vida. Casi puedo ver la expresión del rostro de su esposa, era hombre muerto de cualquier manera en ese momento. Patrick Ryan Knight De nuevo, de nuevo con las terribles bromas. Estos son literalmente tus últimos momentos en la tierra, no tus 5 ajustados para la tienda de comedia. Wow. Veamos Patrick Ryan Knight. En 1991, este trabajador de Texas secuestró y mató a sus vecinos. Le dieron la pena de muerte, pero Knight fue uno de esos tipos que realmente pensó en lo que iban a decir. Tanto que fue a foros de internet y envió cartas pidiendo bromas que pudiera usar en sus últimas palabras. Recibió casi 1300 sugerencias. ¿Y con qué fue? Dije que iba a contar un chiste, la muerte me ha hecho libre. Esa es la broma más grande. ¿Merezco esto? Y el otro chiste es que no soy Patrick Ryan Knight y no pueden detener esta ejecución ahora. 1300 sugerencias y se fue con su propia broma terrible. Incluso Houston Chronicle publicó el titular, la broma no es graciosa ya que el asesino condenado fue ejecutado al borde de las lágrimas. Habla de morir en el escenario. Clarence Ray Allen. Clarence Ray Allen era un hombre peligroso. Mientras cumplía condena perpetua por un asesinato, fue declarado culpable de organizar la muerte de tres personas más desde la cárcel. En sus últimos años volvió a conectarse con su herencia nativa americana y sus últimas palabras que el al-Qaeda leyó después de su ejecución por inyección letal fueron mis últimas palabras serán HOKAHEI. Es un buen día para morir. Traducido de forma aproximada, HOKAHEI es una exclamación como hagámoslo. Pero ha habido conceptos erróneos en el pasado de que significaba es un buen día para morir. Lo que aquí parece que Allen malinterpretó accidentalmente en su propio discurso al morir. Ups. Robert Charles Comer. Los fanáticos del deporte a menudo se jactan de que los equipos son sus vidas. Es suficiente para iniciar peleas y disturbios. Pero tus últimas palabras serían un saludo a tu equipo favorito. Lo harían si fueran las palabras de Robert Charles Comer. Condenado por múltiples delitos capitales como asesinato, Comer fue condenado a muerte en 1988. En 2007, antes de que se le administrara la inyección letal, se le pidió una declaración final. Dijo simplemente, ¡Vamos, riders! Probablemente valga la pena señalar que Comer era ciudadano de Arizona. Sin embargo, los Oakland Riders, ahora conocidos como Las Vegas Riders, nunca fueron el equipo local de Arizona. Es una forma interesante de pasar tu último aliento. Sarah Goode. Practicar la brujería hoy en día está más asociado con quemar salvia en tu casa y tener un verdadero fetiche con los cristales. Pero en los juicios de brujas de Salem de 1692, practicar la brujería era una noción que conllevaba la pena de muerte. Una de sus primeras víctimas, Sarah Goode, había sido acusada de brujería y fue ejecutada en la horca. Pero no antes de que sus últimas palabras fueran dirigidas al juez de primera instancia, el reverendo Nicholas Noyes. Fueron registradas como, No soy más bruja que tú, mago, y si me quitas la vida, Dios te dará sangre para beber. 25 años después, Noyes murió ahogándose con su propia sangre. Tal vez la brujería sea real, pero no puedes hablar de witchcraft sin lag. Jimmy Glass. En 1987, la silla eléctrica todavía era un método común de electrocución. Jimmy Glass solicitó al estado de Luisiana que la silla fuera un castigo cruel y habitual. Pero un fallo judicial en ese momento determinó que el método era constitucional. Podrían haberlo considerado un poco más si Glass no fuera un preso en el corredor de la muerte condenado por un atroz crimen capital. El día de su ejecución obviamente en una silla eléctrica, las últimas palabras de Glass fueron, Preferiría estar pescando. Esperemos por el amor de Jimmy que haya muchos peces en el infierno. Tom Blackjack Caption. Ahora, aquí hay uno que se ha informado erróneamente. Tom Blackjack Caption fue parte de un robo de tren que se fue al sur en 1901. Resultó en la muerte de su hermano y perdió un brazo. Cuando finalmente fue arcado por sus crímenes, se ha perpetuado que sus últimas palabras fueron, Estaré en el infierno antes de que empiecen a desayunar, muchachos, a toda máquina. Pero eso no parece ser cierto. Los papeles de Time informan que dijo algo más cercano a las líneas de, Apúrate con el arcamiento, para que pueda llegar al infierno a tiempo para la cena. Y por la mañana aparentemente también le dijo a su abogado, Dile a Harrington que me reuniré con él en el infierno para desayunar. Un gran fanático de la comida en el infierno era el viejo Blackjack. Realmente estaba ansioso por llegar allí. Gary Burris. Viva mucho y prospere, excepto si eres un asesino. Entonces las reglas cambian. Gary Burris fue arrestado y condenado por el espantoso asesinato de un taxista en Indianápolis en 1980. Fue condenado a muerte en 1981. Presentó muchas apelaciones, todas las cuales fueron denegadas, y recibió la inyección letal en 1997. Pero justo antes dijo, Transpórtame. Debe haber tenido problemas con su comunicador, porque la ejecución fue exitosa y no se reportaron avistamientos de ovnis en las instalaciones de ese día. Charlie Livingstone. Si todos supiéramos cuándo vamos a morir, ¿lo trataríamos como un cumpleaños? Es un evento bastante grande. Supongo que querrás dar un discurso o tal vez tenerlo listo. A menos que solo quieras entenderlo. Como Charlie Livingstone, condenado por un robo particularmente desagradable convertido en asesinato en 1983, Livingstone fue condenado a muerte por inyección letal que se llevó a cabo en noviembre de 1997. Sus últimas palabras, Todos ustedes me trajeron aquí para ser ejecutado, no para dar un discurso. Eso es todo. Es difícil discutir con esa lógica. Aaron Mitchell. Aaron Mitchell fue la última persona ejecutada por medio de una cámara de gas en 1967. Había sido declarado culpable del asesinato de un oficial de policía en 1963 y terminó como la única persona ejecutada en el estado de California. Durante el mandato del gobernador Ronald Reagan, mientras estaba atado en la cámara de gas, tus últimas palabras aparentemente fueron Soy Jesucristo, mira lo que me han hecho. Si él fuera Jesucristo, seguramente no tendría nada de qué preocuparse. Volvería a aparecer en tres días. Eso es todo. Douglas Roberts. La idea de Rock and Roll Till I Die se celebra en todo el mundo. Hay tantas canciones tituladas por ello, pero algunas personas no lo dicen literalmente. O al menos no en la medida en que Douglas Roberts lo decía en serio. Condenado por asesinato y condenado a muerte por inyección letal en 1997, Roberts esperó siete años antes de su ejecución en 2005. Sus últimas palabras fueron He estado dando vueltas por este puesto de paletas demasiado tiempo. Antes de irme quiero contarles todo. Cuando muera, entiérreme profundamente, póngame dos parlantes a mis pies, pongan unos auriculares en la cabeza y rock and roll conmigo cuando muera. Demos un paso atrás. ¿Puesto de paletas? La frase que busca es, vamos a volar este puesto de paletas de la película de Blues Brothers. En cuanto al resto, ¿por qué pondrías altavoces en los pies? Y si tienes altavoces, ¿por qué también necesitas auriculares? Tengo muchas preguntas. Billy Wayne Cobble. ¿Puedes poner preso a las últimas palabras que llegarás a decir? Billy Wayne Cobble parece pensar que sí. Cobble era un preso condenado a muerte en Texas, condenado por asesinar a los padres y al hermano de su ex-esposa. Fue ejecutado en marzo de 2019, pero antes de irse, se aseguró de poner una etiqueta de un precio en su declaración final. Te quiero. Serán cinco dólares. Me interesaría saber si aceptan dólares en la otra vida. Siempre imaginé que serían euros. Rodney Burgett. Hay bastantes cosas en la vida a las que no deseas llegar tarde. Tu vuelo, una ocasión importante o tal vez esa gran reunión. Pero algo que supongo que no te importaría rechazar es tu propia ejecución. Rodney Burgett intentó escapar de la prisión en 2011 y mató a un oficial en el proceso. Luego se le impuso la pena de muerte y a su llega de ejecución en 2018, su declaración final comenzó con Perdón por el retraso. Me quedé atrapado en el tráfico. No había salido de las instalaciones en todo el día. Lo más probable es que se refería a la batalla judicial de seis años, argumentando su caso de defensa mental, lo que resultó en un retraso de seis horas en el día, que claramente perdió. También se registró que dijo, se supone que debe sentirse así antes de quedarse dormido y ronquear fuertemente. ¿Cuál te pareció la más extraña? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.